Hola, soy Aurelio Mejía y te estoy invitando al curso presencial de hipnosis introspectiva terapéutica que tendremos en Medellín los días 2, 3 y 4 de noviembre. Inscríbete ahora mismo, reserva tu cupo. Nos veremos en el curso. Hoy es jueves 24 de octubre del año 2024. ¿Cómo llama tu papá? Mi papá se llama Dagoberto Carmona Zapata. Falleció cuando tenía 4 años. Dagoberto. ¿Tu mamá cómo llama? Susana. ¿Está viva? Sí, está en Colombia, en Medellín. Mi papá falleció cuando yo tenía 4 años. ¿Con quién vives en New Jersey? Con mi esposo. Estamos casados hace... Vamos a cumplir 8 años en diciembre. ¿Cómo llama? Sin apellido. Johan. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Realmente siento que como a lo largo de mi vida he tenido varios sucesos desde mi infancia difíciles y siento que yo he tratado de ser una persona muy fuerte. Yo misma he intentado buscar herramientas para sanar, porque sí creo que los seres humanos venimos aquí a sanar muchas cosas. Pero siento como que llega un momento en la vida donde sientes que ya tú solo no lo puedes hacer y que las cosas que uno cree que sanó y que si sobrellevo vuelven y vuelven y entonces uno se da cuenta que no, que uno no lo ha logrado todavía. Entonces, ¿qué quiere lograr hoy? Realmente, siento que hace 8 años a mi hermanito lo mataron. Nosotros somos 6 hermanos, con él éramos 6, pero él era el único hombre, pero él era gay, ¿cierto? Un tico, mataron a mi hermano, ¿cómo se llama? Él se llama David, Álvaro David, se llamaba Álvaro David. Estoy escribiendo. Sí. ¿Somos cuántos hermanos? ¿O éramos? 6. Ahora quedamos 5 hermanas. 5 hermanas. Cuando a él lo mataron, nosotros habíamos discutido como dos meses antes y cuando a él lo mataron, no nos hablábamos, estábamos enojados. Listo. Entonces, a partir de ahí, fue como un cambio muy doloroso para mí. Yo fui la que me hice cargo, fue algo como de la vida. Me tocó ir a hacer el reconocimiento, o sea, como que los trámites de la muerte los tuve que hacer yo. Luego de eso, yo me empecé a enfermar muchísimo, bajé mucho el peso, empecé a vivir episodios como un poco extraños y luego pues como que por cosas de la vida me di cuenta que la mamá de mi esposo nos estaba como haciendo lo que la gente comúnmente llama brujería, ¿cierto? Como que a partir de ese momento, mi vida ha cambiado mucho y yo siento que yo he intentado como soltar esa situación, pero desde ahí mi vida no es la misma, o sea, yo no duermo, lo que más me afecta a mí en mi vida es como no dormir. ¿Cómo llama? Porque siento que... ¿Tu suegra cómo llama? Liliana. Me cuesta trabajo dormir. Sí, siento que llega la noche y cuando ya todo está en silencio y como que tengo que dormir, siento mucho miedo, mucho miedo, mucho, mucho miedo. ¿Lo quitamos? Sí, por favor. Quitémoslo todo. Quiero, o sea, lo que yo simplemente quiero es como que mi mente pueda estar tranquila, porque siento que todos los días tengo una lucha constante con mi mente. ¿Y quién gana la lucha? La gana su mente. Eso se sabe. Entonces como que yo todo el tiempo me digo a mí misma, tienes que estar tranquila, debes vivir feliz, que nada te preocupe, pero como que todo es un miedo, todo me da miedo, en realidad es todo. No, todo no. No, todo no. No, usted puede que sea antioqueña, pero no puede ser más agerada que yo. ¿Cómo así que le da miedo a los árboles? ¿Cómo así que le da miedo a los pajaritos de colores? No, no. Entonces no diga que le da miedo todo. Cuando yo iba a venirme para este país, yo nunca había montado en un avión, jamás. No, yo también antes de montar en un avión tampoco había montado en un avión. Y era uno de mis miedos más grandes. Y yo decía, no, yo qué voy a hacer. Y pasé por cosas tan duras para llegar aquí, que en ese momento yo como que también empecé a darme como ese, o sea, yo soy más fuerte de lo que yo pensaba. Porque yo no creía que iba a ser capaz de pasar por todo eso. Y que estuve a montar en un avión a que la atiendan como una reina. No, no porque yo no vine con visa, ¿cierto? Yo vine pues por la frontera, estuve muchos días encerrada, también estuve esposada, me montaron en un avión esposada, de manos, pies, cintura. Fue un viaje de tres horas en un avión esposada. O sea, pasé por cosas muy difíciles que yo decía, de verdad, yo no pensaba que iba a ser tan fuerte. Oye, que es que eso de esposada es algo muy duro. ¿Cómo serán las esposas de difíciles de llevar el matrimonio que a los presos en la cárcel le ponen un par de esposas para torturarlos? Sí. Es difícil. Son situaciones difíciles, pero cuando ya llegué acá, sigue siendo difícil al principio, cumplimos hace poquito un año de llegar. Y es difícil, pero dentro de lo difícil yo siempre soy muy agradecida. Siempre, cuando algo pasa que uno piensa que es malo, yo digo que no es malo, porque después de eso llegan cosas muy buenas. Y Dios siempre le muestra a uno la presencia. Oiga, ¿y qué quiere cambiar hoy? Todo. No todo, pero diga... Todos esos miedos, o sea, esos miedos a no poder dormir, simplemente quiero vivir una vida tranquila. Bueno, hace mucho tiempo hemos intentado, pues yo he intentado quedar embarazada, tampoco he podido. No, usted no, el que tiene que intentar es Johan. Sí, no sé si también es algo como que mi vida bloqueé, porque cuando pasó lo de mi hermano, yo veía sufrir tanto a mi mamá, que yo le dije, no, de verdad traer un hijo al mundo para que en cualquier momento eso pase. Sí, como que, pues yo decía, no, no es como un trabajo fácil, no sé si pueda soportarlo, porque realmente me da mucho miedo la muerte de mis seres queridos. Y mi misma muerte, le tengo mucho miedo a la muerte. Mucho miedo. ¿Lo quitamos? Por favor. Quitámoslo para que muera tranquila. Sí, otra cosa es que desde que soy muy pequeña he sentido como temor a las atracciones y a lo que es muy rápido. No soy capaz de montarme como en atracciones de mucha velocidad. Es más, si yo me montaba un carro y un carro va por una autopista a velocidad y yo siento como que no va a parar, eso me genera como ansiedad. Me genera mucho miedo y es como que siento que el corazón se me va a parar, se me va a salir, no sé. No, 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 no. Es como algo raro. ¿Qué necesidad tiene torturarse en esos juegos mecánicos de alta velocidad a esa montaña rusa? No, no. A usted nadie la está obligando, igual que yo, yo tampoco monto en eso. ¿Qué necesidad tengo que ir a sufrir? Todas esas cosas me generan mucho miedo, también siento que me genera como mucho miedo, como lo oculto, pues como las cosas así de miedo, de terror, como esos... O sea, porque mi familia, mi hermana mayor, ella tuvo episodios donde la poseían como espíritus. Entonces siento como que esas historias y todo eso me ha generado como también muchos miedos. ¿Cómo se llama tu hermana mayor? Mariluz. Mi otra hermana, que es la que yo más amo de todas, también tuvo cáncer de seno y también fue como un tiempo donde también, no sé, como que me dio mucho miedo ese tipo de cosas y a veces me da mucho miedo pensar en esas enfermedades. ¿Entonces cuál quiere pensar si no quiere pensar en esas? En ninguna. De alguna cosa nos hemos de morir. Sí, pero me da, eso me genera como susto. No, yo le he quitado el susto. Es más, yo a veces pienso como que, no sé si será miedo como a la forma en que voy a morir, es como el simple hecho de pensar que no voy a existir. Ay, ¿qué problema hay? ¿Y qué problema hay? Es como algo... Sí, ya cuando no exista, no existe. Y si no existe, entonces, ¿qué problemas vas a sentir? Eso mismo, yo a veces pienso y digo, pero yo por qué me da miedo eso, yo tan boba. Por boba, es que es muy boba. No sé por qué, y realmente yo sí creo mucho que uno, que ni siquiera hay un infierno ni nada de eso. No, nada de eso. Simplemente uno, cuando nos vamos de aquí, es como trascender a ese mundo donde todo es paz y tranquilidad, y en algún momento volvemos a encarnar acá, en cualquier otro cuerpo. Sí creo mucho en lo espiritual. Vamos a quitar el miedo para que muera feliz. Sí, por favor. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más voy a cambiar hoy? Quiero sentir... o sea, no, solamente yo le pido siempre mucho a Dios de tranquilidad. Oiga, dígame a ver... Quiero ser una mujer tranquila. Contésteme una pregunta. Sí. Usted le pide mucho a Dios que le dé tranquilidad, le pregunto, ¿se la daba? A veces. Entonces, ¿para qué le sigue pidiendo si sabe que no la está escuchando? Sí. Usted misma me dijo que no. Le pido mucho a Dios que me dé tranquilidad, pero Él no me la da. ¿No la está escuchando? ¿O no existe? Sí. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Quién se ha muerto que me haya querido? Mi papá, mi hermano, ellos dos. Pero han sido muertes muy marcadas en mi vida, muy difíciles. Listo. Entonces, cierra los ojos que vas a hacer un ensayo. Es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida. Y me lo dices. Si eras niña o grande, triste o miedo, tu papá o David, uno, dos, si eras de día o de noche, tres, recuérdalo. Recuérdalo, siéntelo. Cuatro. Lo que estaba sucediendo, recuérdalo, siéntelo. Si era de día o de noche, si estabas sola o con alguien. Si era de día o de noche, si era de día o de noche, si era de día o niña o grande, triste o miedo. Lo que estaba sucediendo. Recuérdalo o siéntelo. Veo a mi papá. ¿Y qué está haciendo? ¿En el ataúd? Ese no es su papá. Pregúntele a su papá que si él está metido en ese ataúd. En vida no le gustó ir a los cementerios. Y ahora que ya es espíritu, va a ser tan tonto meterse a un ataúd. Pregúntele mentalmente que si él está metido ahí. Y él le responde en su mente. Porque él es espíritu. Dagoberto, te voy a preguntar algo bien sencillo. ¿Estás metido ahí en ese ataúd? ¿O es tu cuerpo? El cuerpo. Entonces explícale eso a tu hija para que ella esté tranquila. Y aprovecho la comunicación para hacerte de otras dos preguntas. ¿Tu hija es fea o es linda? Hermosa. Dígaselo. Ya que antes no se lo había podido decir, dígaselo. ¿Y es una hermosa inteligente o tonta? Es perfecta. No, entonces eso vale diez abrazos. Usted hace mucho no abraza a su hija. Y usted, por lo que veo, es un papá orgulloso a su hija. Me hace el favor y le da diez abrazos. Eso estamos cobrando. Pero no abracitos. Abracito lo doy yo a su hija. Abrazotes cariñotes de oso. Diez. Y el altín abraza a tu papá. Y cuenta porque son diez. Mientras abraza a tu hija, ¿qué le quiere decir? ¿Tú que la viste nacer, que compartiste tiempo de vida con ella? Perdón. ¿Y qué hiciste mal que le estás pidiendo perdón a tu hija? Por no haber estado más tiempo. Ah, pero ¿qué más tiempo ibas a estar si tu niña tenía cuatro añitos cuando tú te tuviste que ir? Eso no depende de ti, Dagoberto. ¿Te tenías que ir? ¿Te llamaron? Ahí me hay que ir. Perdón. Más bien, dele dos abrazos más. Que sean doce. Y te hago otra pregunta, Dagoberto. ¿Estás con David? Búscalo para que Geraldine lo salude. Gerardine, saluda a tu hermano. David, ¿perdonaste a los que mataron tu cuerpo pensando que con eso también terminaban contigo? Sí. Dile a tu hermanita que ella también los perdone. Se trataba de cuerpos, estuches, huesos. Entonces dile que perdone. Te hago otra pregunta, David, ¿qué tenías que aprender en esta vida tan corta y en la que tu orientación sexual era diferente al común? Solo era un experimento. Listo. Pues ya que estamos hablando de experimentos, ¿quieres experimentar dándole cinco abrazos bien cariñosos a tu hermanita? Claro. Hágale pues ese experimento a su hermanita. Dile cinco super abrazos. ¿Le quieres mandar decir algo a alguien de la familia? Mami, te amo. Géraldine, ¿una razón para tu mamá? Las amo a todas. ¿Cómo te parecen tus hermanas? Cada una, ¿cómo te parece? Hermosa. Entonces mándeselos decir con Géraldine. A tu hermanita le costaba trabajo dormir. Posiblemente se acostaba a pensar cosas. Y cuando uno está pensando mucho, no duerme. Mi abuelo decía, en boca cerrada no entra comida. Y en mente ocupada no entra sueño. Pero, ¿qué se acostaba a pensar tu hermanita? ¿En temor? ¿En temor? ¿Temor a qué, David? ¿En temor a qué, David? Yo siempre le dije que ella iba a ser muy importante. Entonces dígaselo. Y tu hermanita importante, tu hermanita bonita, tu hermanita inteligente quiere ser mamá. Con eso le digo todo. ¿Usted en qué la puede ayudar? Es que a ella le da miedo el dolor. Ay, pero tantísimas mujeres en el mundo. 837.000.514 mujeres han pasado por eso. Tu hermanita no va a ser la de menos. Y todas esas madres animales de la selva, todas. Las panteras, las elefantas, las jirafas, todas han pasado por la maternidad. Y tu hermanita no es menos que una jirafa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí, David? ¿Le retiras ese temor o le retiras el dolor? Ella sí puede. Entonces dígaselo. Grabele eso en la mente y en el corazón a su hermanita. ¿Y ella está haciendo sexualmente las cosas como las tiene que hacer con Johan? Sí. Muy bien. Entonces ayúdelo usted con el temor. Listo. ¿Qué más le vas a retirar hoy a tu hermanita? Es que yo no entiendo ella por qué. Porque es así. Ella tiene todo para estar bien y ser feliz. Entonces dígaselo usted que a usted le hace caso. Debe ser que tiene alguna tristeza oculta o alguna tristeza profunda. Aprovechando que tú estás en la dimensión espiritual, hazle un balance, una introspección completa a tu hermanita. Incluso examina las vidas pasadas. A ver si es que ya trae alguna tristeza de antes. Gracias. 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 Veo como el mar. Veo el mar. Y es de día o de noche? Es de día. ¿Está calmado o tiene olas? No. Alguien se fue. En la playa. Estoy en la playa. ¿Alguien se fue en algún barco? No. ¿Y cómo te sientes allí? ¿Estás triste o contento? Estoy embarazada. Pero me siento triste. Sí. ¿Y cómo te llamas? Sofía. ¿Y en qué país vive Sofía? Colombia. ¿Y por qué estás triste si vas a ser mamá? Yo quiero morir. Ah, pues muérase, pero deje vivo el bebé y que se lo regalen a una mamá que lo quiera tener. No. Pero si el bebé vino a nacer, usted no lo puede llevar a morir tan rápido. ¿Muera si usted es sola? No. ¿Cómo que no? Si el bebé vino a nacer. Entonces hay otra opción. Que usted viva, que usted sea la alegría de vivir de ese bebé. Que usted sea la justificación de vida. Tampoco. Yo... Me duele el estómago. Sí, porque estás en embarazo. Bueno, ¿y por qué quieres morir, Sofía? Me siento sola. No, sola no está. Está el bebé. Ya en tu casa, tu familia sabe que estás en embarazo. Sí. ¿Le dijiste a tu mamá que ya va a ser abuela? No le dijo, no ve. O usted era posible, mami, te tengo noticias. ¿Vas a ser abuela? ¿Qué edad tiene, Sofía? Veinte. Estás joven, pero estás en edad de ser mamá. ¿Y el papá del bebé o la bebé está contento? No. No sé quién es. Ah, no, entonces no importa. Tiene mamá. Cuando dices no sé quién es, es que tú eras un poquito libertina con tu cuerpo. ¿Qué edad tiene, Sofía? Entonces, ¿cómo quedaste en embarazo y no sabes quién te embarazó? ¿Te violaron? Sí. Listo. Pero el bebé es tuyo y el bebé no tiene culpa. No, no lo quiero. No lo quieres. Entonces vamos a ver qué hacemos para que tú te sientas bien y el bebé también. Como en este momento tú estás unida al bebé, en este momento los dos son uno, tú y el bebé, pregúntale al bebé si va a ser niño o niña. Niña. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Lucía. Listo. Pregúntale a Lucía que si ella te quiere tener como mamá. Sí. Que ella sí te quiere tener. Entonces, ¿qué hacemos aquí? La mamá no la quiere tener, pero Lucía sí quiere tener la mamá. Podemos hacer algo. La tiene 40, sí, 40, no, 35 años. Y luego no la tiene. Y ya los otros 35 la tiene Lucía. Podemos hacer eso. Usted tiene a Lucía 35 años. Y Lucía la tiene a usted otros 35. Y así las dos quedan a gusto. Hacemos eso. Yo quería meterme al mar. Pues métase y se baña. El mar tiene tres letras. M-A-R. Mucho amor reconforta. También son las iniciales de mejor amar que rencor. Métase y se baña. ¿Qué problema hay? ¿Por qué me quería ahogar? Pues métase y traga un poquito de agua de esa salada a ver si le gusta. Si le gusta, siga tomando hasta que se llene. O si no, salga. ¿Por qué? ¿Embutirle a la bebé agua de ese mar? ¿Ahogarla? No. Listo, entonces no. Vamos bien, vamos bien. Entonces ahora entra al mar. Yo espero aquí. Y toma agua. No, yo no quiero. Eso sí es bonito. Entonces dile a Lucía que tranquila, que ya no lo vas a hacer. Lucía, ¿le quieres dar un abrazo espiritual a tu mamá? Sí. Entonces dale un súper abrazo mientras yo tomo café. Abraza a tu mamá. Y te hago la segunda pregunta, Lucía. En esta vida, tu mamá se va a llamar Geraldín. ¿Le das oportunidad de estar otra vez juntas? Sí. Entonces yo tomo café mientras usted le dice que sí. Y entonces ya no es un abracito, sino dos. Dos. En la vida actual, Lucía, ¿cómo te vas a querer llamar? Como ella. Geraldín. Ana Sofía. ¿Te vas a querer llamar Ana Sofía? Y en la vida actual, ¿quién es Ana Sofía Lucía? Ella se llama Ana Sofía. ¿Y quién es ella, Lucía, que no sé quién es? Mi mamá. ¿Tu mamá no se llama Geraldín? Sí, pero cuando estaba en la barriga, ella se llamaba Ana Sofía. Ah, listo, listo. Entonces te vas a querer llamar Ana Lucía. Ana Sofía. Ana Sofía, Ana Sofía. Ana Sofía. Fui yo el que entendí mal al comienzo. Ana Sofía. Entonces en esa vida, Ana Sofía era tu mamá. ¿Y tú te llamabas Lucía? Sí. Listo, ya entendí. Entonces en la vida actual te vas a querer llamar como tu mamá en esa vida, Ana Sofía. Listo, prometido. Y ahora, ¿Din le prometes que sí? Sí. Muy bien, tú ya tienes el nombre listo. Lucía, ¿qué más le quiere decir a tu mamá? La... Entonces dale otro abrazo. A tu mamá le costaba trabajo de dormir. Y ya sabemos por qué, por temores. Le retiras eso a tu mamá para que ella duerma plácida y profunda hasta el otro día. Sí. Listo. Tu mamá tenía mucho miedo a trascender, a pasar a la otra dimensión, a morir. ¿Se lo retiras? Sí. Listo, retirado. Tu mamá tenía temor a las tracciones mecánicas rápidas, pero eso sí déjaselo así. Ella no tiene necesidad de montar en eso. A tu tía, Mariluz, la poseían espíritus. ¿Ya tu tía quedó libre de eso? No. ¿Le puedes ayudar a tu tía a encaminar esos espíritus a la luz? Sí. Entonces, ayúdala a tu tía. Encamina a todos esos espíritus a la luz. Lucía, ¿ya sabes cómo se va a llamar tu abuelito en la vida actual? Dagoberto. Aprovecha que estás en la luz y lo conoces. ¿Listo? Sí. Bueno, ¿qué le quieres mandar decir a tus futuras tías? Van a ser muy felices conmigo. ¿Y usted también con ellas? Sí. Bueno. Lucía, ¿algo más o consideras que tu mami ya está lista para regresar y prepararse para ese momento de tu llegada? Ella está lista. Entonces, ¿te encargas tú de despertarla bien feliz, bien sexy, bien mami? Sí. Entonces, abrázala y la despiertas. Cuidado, se daña el maquillaje. Se daña el manicure. ¿Le está picando la nariz? Sí. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? No sé, como las manos sudorosas. ¿Qué más? Ahora que recuerdas a tu hermano, David, ¿qué sientes? No, tranquila. ¿Y cuándo recuerdas a tu papá? No, el hombre, sé que él siempre está conmigo. Eso es. Sí te acuerdas. ¿Te acuerdas de ese cajón que había en esa sala? Sí. ¿Y ahora que recuerdas el cajón, qué sientes? Nada. No, pues, ni siquiera lo vi. Pues no lo vi. Eso es. Bueno, a ver, ¿qué más le pregunto yo? En las atracciones no se me monta en eso. No, sufrir sin necesidad. Y pagar para que la torture. No, no. Sí. Bueno, te hago la pregunta que le hago a todas las felices. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que si permite compartir la experiencia con otras felices. Sí. Bueno, tu película quedó en el chat de Skype. Ok. Entonces me despido. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao. Si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues, es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice Suscribirme. Y luego en el botón que dice Suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. Gracias.